Yo ya me quiero ir de aquí ¿De verdad? No, 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 ustedes me dicen ¡Esperate! Buenos días Hoy voy a invitar a los niños al centro Pero tal vez en un rato Porque hasta ahora Todo el mundo está durmiendo Pedimos un Uber ¿O qué lo cuento el chisme? El Uber es 60 pesos Y se dice Cada uno paga 10 pesos ¿Cómo? Son 20 No fuiste a la escuela No te enseñaron matemática en Panamá En Venezuela Porque en Panamá No, yo estudié en Panamá ¡También! ¡También está mal! Miren En Panamá Si sabemos sumar y rectar Pero yo estudié en Panamá también Así que no vengas tú con tu cuerpo yuca Primero mi cuerpo no es una yuca, Emma 5 segundos, por favor ¡Escucha! ¡Espérate! Resulta ahorita que las dos Panamá y Venezuela están peleando Y yo dije ¡Hombre! 60 pesos por 3 En 3 Son 20 ¿Parejo una yuca o no? ¿Qué es yuca? Yo parejo una yuca Es que qué vas a ver de yuca si la yuca no la conoces Es un tuérculo No hace falta de la tierra A ver, ¿tú crees que yo te...? ¡Ah! ¡Ya la vi! ¡No! Se rondeó Esas malas vibras Yo les dije Yo les he dicho Que lo mejor es que yo me retire de los extranjeros Porque esta chica Tiene malas vibras en la casa ¡No! No digas eso Es un amor Yo lo amo Ella sabe Ella es la mamá de esta casa Ella cuida a nosotros Me envía Cocina Nos amamos Pero la única cosa que a mí no me gusta Es que no me regañas Pero no me escupa Alip Ahora me enroló uno en spray ¿Te hablo en árabe? Oye Ya, nos vamos, ¿ok? Esto que ustedes ven aquí Pasa todos los días A todas horas Quiero hacer cosas serias Y no me dejan Quiero estudiar Estar tranquila Leer mis libros Mis cosas de mis negocios Que me gustan Y ellos No me dejan Pero bueno, nos vamos ¡Oh, Dios mío! Se va a salir a su canal ¡Saluda, papi! Y está enamorado de cótería Y acabamos de llegar al centro Este es el centro, ¿no? Sí, estamos aquí Enfrente a la catedral principal Súper bonita Súper bonita Bueno, Gise y yo teníamos dos años de no venir aquí Primero que todo, Gise, acabamos de llegar Así a simple vista ¿Sientes que algo cambió? ¿Se parece? No te acuerdas ¡Está bonito! No me acordaba que era tan bonito De verdad, está súper bonito Y eso que todavía no hemos visto nada ¡Wow! ¡Bella! ¡Bella! Bueno, vamos a ver Qué lugarcillos por ahí vamos a conocer No, no tanto como conocer Porque ya hemos estado aquí Sin embargo Han pasado dos años Entonces, probablemente Las impresiones son totalmente distintas ¿Verdad? Sí Así es Así es Ahorita, vamos a caminar Vamos a comer 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 también El hogar son bonitos Pero la comida más No más los digo ¿Qué se puede comer normalmente por aquí? Aquí hay de todo ¿De todo? ¿Como qué? Helados Hay tacos Hay restaurantes Hay muchos velatillos aquí en estos restaurantes Hay mucha comida aquí como Botanas Y cosas así ¿Qué es botanas? Botanas Como mosquites No sé muy bien los nombres Pero hay mucha comida aquí en el centro También los restaurantes Puedes comer en los restaurantes Muchos velatillos O sea, él nada más te ha recomendado lugares árabes ¿Lugares árabes? ¿Lugares árabes? No creo Ay, está bravo, camello Está bravo Vamos por un helado pues Vamos Desde que llegamos más bien en nuestro viaje Hasta ahora salimos realmente Y lo cool de verdad O sea, esto de aquí Lo cool de esto es que de verdad se ve igual Acá nuestros amiguitos nos acaban de pasar a pedir una fotito ¿Cómo se llaman ustedes? Saluden Christopher Alex ¿Y ahora está el árabe? Yo no voy a hablar español Fotógrafa y el otro fotogénico ¿Qué tal la foto? Mamalona Mamalona Oigan, rapidito Chequen esta Es la playera del camello y de los camellos Y todavía hay allí, ¿verdad? Sí, sí hay Falta un poquito Así que ve de la tuya Ah, está hermoso ese bebé Yo quiero un bebé así Tengo que casarme con un mexicano Para que me dé un bebé así Ay, amen Mira ese bebé Gente, ¿quién quiere hacerle un bebé como ese a Jice? Comenten aquí abajo ¿Quién le quiere hacer un bebé así a Jice? Dice que tiene que casarse con un mexicano Para que le salga Le salga bien Bien hecho Bien chingón La verdad de Guadalajara me sorprende muchísimo esto Y es que esta plaza es enorme, maravillosa Y encuentras todo lo que quieres Gente, ustedes saben Ali vive en Guadalajara ya hace un tiempo Entonces este es el momento indicado para que nos digas ¿Qué es lo que más le gusta de Guadalajara? Comida, clima Chicas bonitas O sea que en Guadalajara están las mujeres más bonitas de todo México O hay otros estados Pues según yo Dicen que es uno de otros estados también En el norte más dicen que más chicas que en Guadalajara también ¿Y tú has ido al norte? No, nada más es Chihuahua Oye Dicen por ejemplo Sonora, Sinaloa Esos partes también Monterrey Ven que dicen que es muy bonito Guadalajara las zapatillas Es una de las chicas pues más famosas en todo México Que dicen que son bonitas No se que le dice si viene o no Acá mi vlog acaba de terminar siendo un vlog de chicas bonitas Como así No, pero entonces te gusta la vida en Guadalajara, sientes que es buena Hay mucho trabajo también, hablando afuera de la pandemia y todo esto Ajá Hay muchas empresas, hay mucho trabajo aquí Clima muy bonita para mí Porque antes yo vivía en Toluca y Toluca es muy frío Guadalajara para mí Clima caliente para mí es perfecto Y comida muy rica, muchos velatillos aquí Es una ciudad bonita, muy grande y tienes de todo, de todo Katherine no sabía que aquí en Guadalajara somos más de 8 millones No, me acabo de enterar No estoy tan segura pero creo que esto encontré diferente de la última vez que llegué O que vine y visité Guadalajara Esta calle que está aquí, la verdad yo creo que esta era una calle transitada por autos No estoy tan segura pero comenten ustedes aquí abajo en los comentarios si son de Guadalajara A ver si estoy en lo cierto o no En este momento si veo autos pero son autos de la policía Comenten aquí a ver qué tal Acabo de comprarme este heladito Tiene tres sabores Dulce de leche, vainilla y coco Y le pude poner este topping Está muy rico Por solamente 40 pesos, o sea 2 dólares el helado gourmet Dulce de leche es delicioso El de coco ni se diga Está demasiado rico pero este helado es diferente al que venden en Panamá Este es como menos cremoso y más helado No sé cómo decirlo pero es menos cremoso ¿Esto es nieve o helado? ¿Cuál es la diferencia? ¿No sabes cuál es la diferencia entre nieve y helado? Yo guardé la dieta Porque ya las semanas que llevas aquí en México todos los días estás comiendo paletas de Magnu Yo guardé mis calorías por un Magnu exactamente Desde que llegamos a México, Gise no ha dejado de comprar paletas Magnu ¡Bueno! Y aquí está buscando una nuevamente ¡Ay! ¿A quién? Son $2.19 Miren esta belleza Dice que exceso grasas saturadas Y todavía lo lees ¿Cómo te sientes al leerlo? Bien mal Y hoy no podía faltar la paleta en el vlog, ¿verdad? ¡Salud! Llegada … … Y Teas Perdisms somos Estamos Uhm Con